Muchas gracias, ministra Portavoz. Compartir con ustedes dos cuestiones. En primer lugar, una breve valoración de dónde estamos. España, desde que el 14 de marzo el Gobierno decretó el estado de alarma, ha sufrido uno de los confinamientos más duros. Esto es justamente lo que ha permitido que tengamos una desescalada más segura y más rápida. Recordaba antes a la ministra Portavoz que ya desde ayer un 48% de nuestros ciudadanos están en fase 2, unos 23 millones de personas y un 52% de la población, 25 millones de personas aproximadamente, está ya en fase 3. Saben ustedes que en esta fase, de acuerdo a los términos del último decreto de alarma al que dio validez el Congreso de los Diputados, recae en los presidentes autonómicos la decisión sobre las medidas, el contenido concreto de las medidas a adoptar en esta fase y también en particular sobre el levantamiento, la progresión a la nueva normalidad y por tanto el levantamiento del decreto de alarma en estas comunidades autónomas, en estas unidades territoriales que están en fase 3. Por tanto, estamos superando una situación muy excepcional, una pandemia mayor vista en los últimos 100 años y en esta nueva etapa, en esta nueva normalidad, la prevención, el control, la responsabilidad individual son elementos centrales. Justamente, y paso a la segunda consideración, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy un real decreto que podríamos llamar de nueva normalidad, el nombre completo es el decreto ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que recoge todas aquellas medidas que estaban vigentes en el periodo de estado de alarma que deben de seguir en vigencia hasta que derrotemos definitivamente al virus, que será cuando tengamos una terapia eficaz o una vacuna efectiva contra el mismo. La vigencia, por tanto, de este real decreto ley se estipula en el texto del mismo hasta que el gobierno declare de forma motivada, habiendo escuchado a las comunidades autónomas en el seno del Consejo Interterritorial de Salud, del Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas y previo informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que esta crisis sanitaria ha concluido, por tanto, hasta este momento estas medidas estarán vigentes y se recoge en el real decreto ley en primer lugar una serie de medidas de prevención e higiene, quiero destacar aquí el uso obligatorio de mascarilla, de los términos que ustedes ya conocen, siempre que uno se puede mantener una distancia de 1,5 metros, se contemplan también toda la serie de medidas que ya estaban vigentes en materia de prevención e higiene en centros de trabajo, en centros docentes, en hospitales, en establecimientos sanitarios, en hoteles, en establecimientos comerciales y en otros sectores de actividad, siempre tomando como referencia la distancia, el aseguramiento de una distancia interpersonal, que es una medida clave, como ustedes saben, de como mínimo 1,5 metros. Se establece también que los centros residenciales de personas mayores deben de estar coordinadas con los centros de recursos sanitarios de su comunidad autónoma, en el territorio en el que se ubican y deben de tener preparados planes de contingencias para hacer frente a eventuales rebrotes del COVID. Se establece que en dos actividades deportivas muy concretas, la Liga de Fútbol Profesional y la Liga ACB, en cuanto a las medidas correspondientes a las medidas de prevención que tienen que adoptar, la decisión va a recaer en el Consejo Superior de Deportes, previa consulta con los organizadores de ambas competiciones, con las comunidades autónomas y con el Ministerio de Sanidad, excepción me parece pertinente destacarla ante todos ustedes. También se prevén medidas en materia de transportes, quiero destacar la obligatoriedad por parte de los operadores de transporte con asiento preasignado de mantener los registros de los pasajeros con el correspondiente asiento con un mínimo de cuatro semanas para poder garantizar la trazabilidad en el caso de que se produjeran algún caso positivo en el medio de transporte en cuestión. Adicionalmente, se habillita el director general de la Marina Mercante a tomar medidas de control de pasajes en buques y en cruceros. También se adoptan medidas en materia de medicamentos y productos sanitarios. En concreto, se faculta a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios a recabar información a los fabricantes sobre aquellas operaciones de producción que tienen previstas para garantizar la disponibilidad de aquellos medicamentos o productos sanitarios que sean necesarios y, eventualmente, de organizar la prioridad de fabricación que más convenga a la evolución de la epidemia. También se faculta a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios al otorgamiento con carácter excepcional de licencias previas de funcionamiento de instalaciones para garantizar la fabricación en nuestro territorio de productos sanitarios y medicamentos que sean necesarios. Se hace mucho hincapié en todos los mecanismos de detección precoz y vigilancia epidemiológica. Se ratifica que el COVID-19 es una enfermedad de declaración obligatoria urgente. Se da continuidad a las obligaciones de recogida, tratamiento y remisión de información por parte de todos los operadores sanitarios y también de las comunidades autónomas. Se pone también el énfasis necesario en el hecho de que se tienen que realizar pruebas diagnósticas por PCR u otra técnica de diagnóstico molecular similar tan pronto como sea posible en aquellos casos que se detecten precozmente en toda la red de atención primaria y toda la red asistencial de nuestro país. También se toman finalmente, se estipula una serie de medidas para garantizar las capacidades del sistema sanitario en la eventualidad de que hubiera un rebrote que estamos intentando por todos los medios de evitar y, por tanto, se especifican los recursos en materia de profesionales sanitarios y también en materia de disponibilidad de camas que hay que tener preparados y los planes de contingencia que hay que tener preparados en un periodo breve de tiempo poder escalar las capacidades asistenciales del sistema en el caso de un rebrote. En definitiva, todas aquellas medidas que consideramos que hasta que no se declare el fin por parte del Gobierno, en los términos que les he indicado de esta crisis sanitaria, es decir, hasta que no tengamos derrotado definitivamente al virus, tienen que mantenerse en vigor. Quiero señalar que el texto de este Real Decreto de Ley, el borrador de este Real Decreto de Ley, fue sometido a la consideración del Consejo Interterritorial de una forma excepcional y, por tanto, las comunidades autónomas han podido hacerle ganas observaciones, también otros grupos y, por tanto, se ha hecho con una máxima voluntad de consenso que esperamos que se vea reflejada en su ratificación en Congreso de los Diputados cuando, por los plazos procesales necesarios, así sea necesario. Y quiero acabar, como siempre hago, con un agradecimiento a la ciudadanía que, en su inmensa mayoría, da un cumplimiento ejemplar de todas aquellas medidas que son necesarias, la distancia interpersonal, el uso de la mascarilla, el lavado de las manos, la higiene de espacios públicos y privados. Son las cuatro cosas que son como los cuatro puntos cardinales que hemos de tener muy presentes en esta etapa de fin, de la desescalada y de nueva normalidad, pues dar las gracias a la ciudadanía por el cumplimiento ejemplar de las mismas y decirles que ahora más que nunca es muy importante seguir manteniendo esa actitud de responsabilidad individual a la que tanto hemos apelado y que tan buen resultado ha dado.